Hola, yo soy Epochicler y pues Andrea, digital, en el Zócalo y yo les voy a hablar de cómo me siento, una experiencia bonita, así que vine con mis primos, con la talveada, también fuimos a la torre latinoamericana, está un poco cerca de allí. Me gustó la experiencia, fuimos al palacio de pensantes, a la piedad, también fuimos algunas películas, por así decirlo. ¿Qué copias? Sí. Y pues, si no quiero enseñar a mis amigos, salí en YouTube. Y la que salí en YouTube, no salí en YouTube, no salí en YouTube, no salí en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!